Tengo un amigo pequeño Que juega solo en el jardín de al lado de mi casa Cuando yo vuelvo a las siete Él me espera para jugar Y pregunta algunas cosas Que quisiera saber contestar ¿De qué color es el viento Que llama mi ventana? ¿De qué color es la risa La lluvia y la mañana? ¿De qué color son los niños? ¿De qué color es tu cara? Cuando la luz de la tarde Se muere y él no lo sabe Lo llevo a su casa Mi capitán se despide Y me ordena Vuelve al jardín Y a las siete En el puente de mando Zarparemos después Hacia el sur Luego En mi cuarto Vuelvo a escuchar Sus palabras La lluvia y la mañana Y siento Quisiera entender El dolor ¿De qué color es el viento Que llama mi ventana? ¿De qué color es la brisa? ¿De qué color es la brisa? La lluvia y la mañana ¿De qué color son los niños? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color es tu cara? ¿De qué color es el viento Que llama mi ventana? ¿De qué color es la brisa? La lluvia y la mañana